Sonoviv Kolobanov y su victoria increíble. Hoy vamos a conocer la historia de uno de los mejores tanquistas de la Segunda Guerra Mundial. Espero disfrutes de la historia y del video. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Sinoviv Kolobanov ya tenía una gran experiencia militar. Por ejemplo, luchó en la Guerra de Finlandia, durante la cual escapó de un tanque en llamas tres veces. En 1941, Kolobanov comandó una unidad de tanques durante el avance alemán hacia Leningrado. Cerca de la aldea de Boscovichky, la unidad de Kolobanov recibió la orden de defender la carretera que conduce a la ciudad de Krasnovadesk. Con solo cinco tanques KV-1 pesados a su disposición, Kolobanov trasladó su unidad a una encrucijada importante, donde ordenó a dos tanques que bloquearan las dos carreteras a Krasnovadesk. Mientras tanto, estacionó estratégicamente su tanque a 300 metros de distancia en una posición camuflada, de manera apenas visible. A medida que los tanques alemanes se acercaban, sus tropas estaban demasiado confiadas. Algunos, incluso sentados en los cascos, con las escotillas abiertas, claramente no vieron el tanque de Kolobanov. Andrei Yusov, el artillero as de Kolobanov, destruyó el primero y el último de los 22 tanques de la columna enemiga, bloqueándolos efectivamente en una carretera estrecha rodeada de pantanos. El resto de los tanques estaban todos alineados frente al tanque de Kolobanov, como en un campo de tiro. En medio de la confusión, algunas de las municiones de los tanques enemigos explotaron, mientras que otras se deslizaron hacia el pantano, dejándolos inmóviles, pero dispararon ferozmente. Afortunadamente, los tanques KV-1 resultaron casi invencibles para los cañones alemanes. Después de la batalla, hubo más de 100 marcas de impacto en el casco del tanque de Kolobanov, pero ninguna había perforado la armadura. Kolobanov destruyó 22 tanques enemigos y toda su unidad destruyó un total de 48, deteniendo a las fuerzas alemanas. Por sus acciones, el teniente Kolobanov recibió la orden de la bandera roja y Andrzej Usov recibió la orden de Lenin. La victoria soviética fue el resultado de una emboscada bien planificada en un terreno ventajoso y superioridad de armas. La mayoría de los tanques alemanes en esta batalla eran tanques ligeros, armados con cañones de solo 37 milímetros. Los cañones de los tanques alemanes no tenían ni el alcance ni la potencia del cañón principal de 76 milímetros de un KV-1. Después de la batalla, la tripulación número 864 contaron un total de 156 impactos en sus tanques, ninguno de los cuales había penetrado el blindaje. Las huellas más estrechas de los tanques alemanes hicieron que quedaran atrapados en el terreno pantanoso. Más tarde, el excapitán Sinovich Kolobanov fue nuevamente condecorado por las autoridades soviéticas, a pesar de haber sido condenado y degradado después de la guerra de invierno por confraternizar con el enemigo. El 15 de septiembre de 1941 fue gravemente herido en la cabeza y la columna cerca de Pushkin, San Petersburgo. Pasó la mayor parte del resto de la guerra en un hospital. Después del final de la segunda guerra, el teniente Kolobanov sirvió en la zona de ocupación soviética en Alemania Oriental, donde fue sometido a un consejo de guerra cuando un subordinado escapó de la zona de ocupación británica. Después de eso, fue transferido a las reservas. Permaneció en el ejército durante algunos años con base en Bielorrusia y se retiró como teniente coronel. Luego pasó a trabajar a Minsk Auto Works. Debido a la demanda popular de los habitantes, en 1980 se le dedicó un monumento de batalla al lugar donde se excavó el KV-1 de Kolobanov. Desafortunadamente, fue imposible encontrar un tanque KV-1, por lo que en su lugar se instaló un tanque pesado IS-2. El 8 de septiembre del 2006 se inauguró el monumento en su honor en Minsk, la capital de Bielorrusia. Fue patrocinado por el director Agava, Vasily Monik. Cuando en la década de 1970, la televisión de Bielorrusia quiso hacer una historia sobre la hazaña de Kolobanov. Sus superiores la desaprobaron como absurda. ¿Tú qué piensas? ¿Publicidad o real? Esta fue la historia del segundo AS, más destructor de tanques ruso de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Gracias por ver el video.